¡Valencia! Es una ciudad indiscutiblemente de gastronomía, de gastronomía clásica, de gastronomía vanguardia, de gastronomía moderna. Tenemos una representación de cocineros maravillosa, tenemos arte, tenemos cultura, tenemos producto, tenemos huerta, tenemos mar, lo tenemos todo para ganar. Desde luego una despensa inigualable, pienso yo, en todo el territorio español, un clima perfecto para poder disfrutar de la gastronomía y una serie de establecimientos que han abierto en los últimos años que hacen de Valencia sin duda un lugar muy apetecible para venir a disfrutarlo. En esta edición concurren las localidades de Cartagena, Huesca y Cáceres. Valencia vuelve a cometer el reto de presentarse a Capital Española de la Gastronomía 2015, este año con muchos más apoyos. Además de los méritos de la gastronomía y producto local, hacen falta 125.000 euros para el Canon y 200.000 para promoción. Hay inversiones que valen la pena porque no tienen un impacto a corto plazo, tienen un impacto a largo plazo. Cuando una vez Valencia vaya consolidando su imagen de foco gastronómico, de relevancia, tanto nacional como internacionalmente, eso ya repercute para toda la vida. El año pasado había cierto desconocimiento de lo que suponía ser la candidatura. Este año de fuerzas ha habido más apoyo por parte de los diferentes sectores, la propia administración se ha volcado. Yo creo que tenemos todo a favor para este año conseguirlo. Hasta el día 30 de septiembre hay plazo para presentar una candidatura potente que dé el relevo a Vitoria como capital de la gastronomía. Gracias por ver el video.